Hola, soy la Tere Chat y estoy curando y organizando esta exposición en la Fundación Cultural de Providencia que se llama Neonorte. La idea un poco es posicionar a América Latina como el nuevo norte creativo. En esta sala se trata de las migraciones. La idea es posicionar a las migraciones como un proceso de destrucción creativa y que es algo que abre un espacio para la innovación. Esta sala de aquí se trata del sincretismo cultural. Entonces la instalación se llama Guaya Selam porque la idea es generar un contraste entre qué hemos extinguido en la sociedad y qué ha prevalecido. Y después en esta sala se va a tratar de la transición entre lo natural y lo digital. En esta sala la temática va a ser el chamanismo. Entonces las piezas principales son las de Juan Cobelli que es un colombiano y su intención un poco es liberar al objeto precolombino de su bagaje histórico y presentarlo de manera como independiente y autónoma. Y no como este objeto exótico que se quería exhibir quizá en las galerías en Europa sino como algo que ahora es independiente. O sea, siempre existe como esta aspiración del latino que quiere viajar a Europa. Y a veces nosotros tenemos una idea un poco peyorativa de nosotros porque nos crían que somos el país más al sur del mundo y no creemos la potencialidad que tenemos en nuestra cultura. Entonces una de las cosas que trata de hacer esta fusión era invitar a gente que no necesariamente fuera latinoamericana para demostrar que hoy en día con la inestabilidad que hay en el mundo puede ser igualmente atractivo para un francés venir a Santiago de Chile que para mí viajar a París. Entonces eso es lo que invito a cuestionar y un poco a decir ¿Quién dice cuál es el norte? Los quiero dejar a todos invitados a la inauguración de Neonorte así que no se lo pierdan porque hay mucho que conversar, que discutir y disfrutar.